Para hacer el índice hay dos maneras, la primera manera es usando la opción que se llama índice que la encontramos aquí en referencia, aquí en este grupo de índice y el primer paso es decirle a Word cuáles son títulos y cuáles son subtítulos y cómo se hace eso, pues se selecciona cada título y se le da clic aquí en el grupo de índice ¿verdad? aquí en referencias, se le da clic en marcar entrada, marcar y cerrar y vean que me lo duplicó, repito este procedimiento con presentación selecciono, marcar entrada, marcar y cerrar, hago esto con prefacio y así sucesivamente hasta terminar el índice, no lo marco porque un índice nunca va en un índice luego me paso al título 1 y repito el procedimiento, título 2 subtítulo 1 y así sucesivamente hasta tener terminado todo bien, llego a los anexos y marco aquí la última página, marcar y cerrar y aquí terminaría mi índice, entonces yo les decía, bueno aquí se duplicó el título pero en realidad no se duplicó, este solo es un indicador de que este es un título es decir, yo tengo habilitados ahorita los detalles de la estructura del documento pero puedo quitarlo aquí en inicio y aquí donde dice mostrar todo, le doy clic y ya está entonces ya le dije a Word cuáles son los títulos y cuáles son los subtítulos entonces ya puedo insertar mi índice para eso coloco mi cursor aquí en índice, presiono Enter, alineo a la izquierda por ejemplo ah bueno, aquí creo que está mal esto, está centrado, lo voy a alinear aquí y le voy a bajar el tamaño por ejemplo unos 12 pues entonces para insertar el índice, el procedimiento es solo dar clic aquí en referencias y aquí donde dice insertar índice, verdad, pues aquí puedo personalizarlo aquí tengo una vista previa de cómo me va a quedar si no le hago nada y le doy clic en aceptar pues me puso el índice pero aparece así lo ven, aparece primero ordenado alfabéticamente y después aparece la numeración pegada, lo voy a borrar y aparecen dos columnas también, lo ven es aquí en insertar índice primero voy a hacer que se alineen a la derecha la numeración y después voy a poner que sea en una solo columna porque así estamos acostumbrados aquí hay algunos estilos, pueden elegir, veo pueden ustedes probar, por ejemplo voy a elegir este, miren me subió esto, voy a apachar al control Enter para que lo baje y vean cómo lo dejó ustedes pueden ir probando, a mí no me gusta así y de hecho nosotros estamos acostumbrados a que el índice pues sea esta forma que esté alineado a la izquierda y solo en una columna para que quede así entonces, bueno, decían bueno, está desordenado en realidad no está desordenado está ordenado pero alfabéticamente pero si queremos ordenarlo por número pues hay que seleccionar todo el índice iniciando por ejemplo aquí desde la A y terminando hasta el número 6 lo puedo seleccionar de abajo hacia arriba o de, perdón, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba seleccionando 6 hasta llegar a la A hay que seleccionarlo bien no puedo pasarme, no puedo seleccionar aquí arriba ni quedarme a medias seleccionar por ejemplo aquí porque me va a dar error tengo que tener seleccionado todo después aquí en la ficha inicio está este botón de ordenar y le digo que ordene por número y entonces pues lo va a corregir y pueden ver que aquí ya está terminado nuestro índice y que está dándole prioridad a los números romanos que vean que existen número 1, número 2 y número 3 a los números romanos y luego empieza con los números arábigos esta es una manera de crear índice la otra manera voy a borrarlo la otra manera es usando la herramienta que se llama tabla de contenido que la tenemos también aquí en referencias que pueden ver aquí está tabla de contenido entonces el procedimiento es muy parecido tendríamos que venir y seleccionar cada título por ejemplo en la introducción pero ahora ya no le digo aquí en marcar entrada para decirle que es un título como voy a trabajar tabla de contenido lo que tengo que hacer es decirle a Word si es un título o si es un subtítulo título sería el 1 y subtítulo 2 vean que me cambia el formato entonces bueno me parece que puedo voy a seleccionar la introducción le doy título 1 ahora vengo aquí a presentación y todos los los títulos serían título 1 aquí miren este también es título 1 el índice bueno el índice no porque el índice no va en el índice este título sí este título también es título 1 ahora los subtítulos son título 2 entonces este es un título 2 y este otro también es un título 2 lo ven y este título 3 pues es un título 1 porque todos los títulos son título 1 este también es título 1 todos los títulos son título 1 lo pueden ver y pues este subtítulo sí es título 2 todos los subtítulos son título 2 bien ya terminé de decirle a Word cuáles son títulos y cuáles son subtítulos pues como pueden ver tenemos un problema que nos modificó el formato pues ahora tendríamos que insertar aquí en referencias también y donde dice tabla de contenido puedo elegir una de estas o puedo venir aquí a tabla de contenido personalizada y me aparece algo muy parecido como me aparecía la opción índice puedo elegir que separador y puedo elegir el estilo clásico y todo esto miren que tenía lo voy a dejar así le doy clic en aceptar y vean que ya me creo mi índice y ahorita si me lo creo me lo ordeno por número lo que podría hacer ahora es comenzar a arreglar los títulos vengo acá y pues este los entro y le pongo tamaño 40 y algo no sé que 48 creo que era pues este le cambio el color a negro y le pongo negrita y así tendría que ir haciendo con cada uno y vean que ya no ya no no modifican nada aquí si entonces esta es la otra opción la tabla de contenido pues yo les decía que tiene una ventaja y es que nos crea hipervínculos vean que aquí dice control click para seguir vínculo entonces si presiono control y doy clic me va a trasladar a título 1 ahorita miren control click en título 1 y vean que si me trasladó porque tiene hipervínculos es decir si yo lo exporto a a pdf pues voy a dar clic y me va a trasladar como un link normal doy control click en anexos control click y vean que me trasladó anexos y así sucesivamente ambos la opción índice como la opción tabla de contenido tiene la opción para actualizar si suponiendo que yo moví los títulos porque agredió una imagen o porque quité una imagen o porque quité un párrafo y todo se movió no hay problema solo le voy a actualizar y me vuelve a calcular y me vuelve a a actualizar el índice si se movió un título pues lo cambia a la página donde se movió etcétera entonces estas son las dos maneras en que podemos crear índices en que podemos crear nuestro índice ¿verdad? entonces hemos visto un repaso sobre bordes de páginas alto de sección numeración orientación de página e índices y tablas de contenido muy bien nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!